Con su venia, Presidenta, a todo el pueblo de México que nos sigue a través del canal del Congreso. Honorable Asamblea, el 24 de abril pasado entró en vigor el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones a diversas leyes laborales de seguridad y fiscales en materia de subcontratación. El objeto de este decreto fue regular la subcontratación laboral a la que recurren las empresas para realizar actividades complementarias a su objeto, mediante la contratación de servicios especializados. En el decreto se prohíbe la subcontratación que implique la sustitución de trabajadores de actividades esenciales de las empresas, con el objeto de eludir responsabilidades, disminuir salarios y prestaciones y evadir el pago de obligaciones fiscales. Para hacer efectivo esa prohibición, se establecieron diversos requisitos y procedimientos administrativos a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores y el Sistema de Administración Tributaria. En este sentido, el decreto prescribió el establecimiento de un registro de las empresas que realicen obras o servicios especializados a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la obligación de los patrones que las contraten a observar el cumplimiento de este registro y de las obligaciones patronales en materia fiscal y de seguridad social, en caso de disponer de los trabajadores de últimas empresas sin el registro ante la Secretaría o que incumplan sus obligaciones, el patrón contratante debería asumir la responsabilidad solidaria ante los trabajadores e incluso estar sujeto a sanciones. El decreto estableció diversas temporalidades, la entrada en vigor al 1 de agosto de 2021 de las reformas en materia fiscal, 90 días contados a partir de la expedición por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de los lineamientos para obtener el registro correspondiente ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 90 días contados a partir de la entrada en vigor del decreto para que la transmisión de los bienes objeto de las empresas o establecimiento no sea requisito en la sustitución patronal y 90 días para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley del Seguro Social. Cabe señalar que la regulación de la subcontratación en beneficio de las dependencias e instituciones del gobierno federal y las instituciones que presten el servicio público de banca y crédito se le dio un plazo mayor hasta el 1 de enero del 2022. Los plazos establecidos en el decreto han resultado insuficientes, es decir, del grupo del propio gobierno federal, en el caso de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la plataforma del registro de prestadores de servicios especializados u obras especializadas, habilitada el 24 de mayo pasado, se ha enfrentado a problemas de coordinación, pues la información que se debe verificar con el IMSS, con el SAT y en especial el Infonavit no ha fluido de manera oportuna. Las autoridades han señalado otras dificultades como la recepción de documentos ilegibles o la imprecisión en la declaración de actividades especializadas a que se dedica la empresa. Recordemos que la fecha límite para realizar el registro es el 22 de agosto, es decir, 90 días naturales después de la expedición de los lineamientos. Otros de los problemas observados han sido la escasez de recursos humanos para atender el registro, tanto por las políticas de austeridad y recorte presupuestal como por la falta de presencia física en las oficinas por la pandemia. También se reportó la saturación de citas en el SAT con motivo de los cierres de las declaraciones fiscales. De acuerdo con la última información disponible, se han otorgado 19 mil registros y 2.3 millones de trabajadores han migrado de una empresa de outsourcing a una que realmente se beneficia de trabajos. Asimismo, con el IMSS han habido problemas. En fin, sin embargo, nos parece que en este caso, por estas razones, el Grupo Parlamentario, el PRD, va a acompañar el dictamen de las Comisiones Unidas en lo general, pues estamos a favor de la regularización de las empresas subcontratistas y la formalización de trabajadores y trabajadoras, cuyos derechos se habían conculcado con el régimen permisivo y de simulación que había prevalecido en el mundo del trabajo. Sin embargo, nos parece que una prórroga de un mes a los procesos administrativos seguirá siendo insuficiente, pues el universo por atender aún es mayúsculo y sería importante reconocer que los patrones no se han registrado, no lo han hecho como una forma de rechazo a la reforma, sino por dificultades administrativas que el Gobierno debería resolver. Por esa razón, aunque nuestro voto en lo general sea a favor del decreto, sostenemos que el plazo de un mes más sigue siendo insuficiente, por lo que en la discusión en lo particular presentaremos reservas para dar plazos más realistas al cumplimiento del decreto. Es cuanto. Muchas gracias.